Como quien no quiere la cosa, compañeros de ROP, de pronto tenemos quests y rifes en nuestras manos virtuales. La revolución de los precios llegará a la VR en sólo dos días y muchos esperamos que ocurra como cuando Herbe decidió que nadie debería de pagar más de 875 pesetas por sus juegos. ¿449 euros será el sweet spot para que entren las masas a la VR? Ninguno lo sabemos. Hoy, para comentar las últimas noticias VR más importantes de la semana, contaremos con Manu Resuegamer. ¿Qué tal? Buenas, aquí esta semana un poco mejor. Muy bien, y por supuesto con Ramón, Harold, con todas las noticias. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas a todos. Venga, pues no dilatemos más. Manos a la obra, Robianos. Hoy comienza el capítulo 7 de La Hora Virtual. Y empezamos con un repaso de las noticias más importantes de la semana y la primera de ellas. Ramón, cuéntanos. Bueno, lo primero decir que no paramos. Yo llevo unos días que estoy volviéndome loco porque salen, y además todas seguidas, noticias que, vamos, yo, para mí están siendo importantes como ha sido el último juego que ha anunciado Surbio. Pero antes de meternos en juegos, como siempre solemos empezar por hardware, vamos a meternos esta vez de lleno porque ya tenemos Vice Pro Eye, que es el visor con seguimiento ocular, que básicamente es el Vice Pro que ya conocíamos, pero con ese seguimiento ocular, con tecnología de Tobi y de 7 Invenção, que ya se encuentra a la venta por 1.708 euros, pero este es el paquete completo, que es el único que está disponible de momento, y que lleva las estaciones base y los controladores de movimiento compatibles con el Tracking 2.0. Cabe recordar que está enfocado a empresas, aunque HTC no restringe y da la oportunidad, si algún usuario lo quiere adquirir, pues que lo adquiera. Aunque ahora mismo, como sabéis, pues no va a haber, digamos, soporte, por ejemplo, para sacarle partido al renderizado Fobited, ni quizá a las ventajas de esa interacción con el seguimiento ocular. Yo esto, a mí el tema este de que está enfocado a empresas, de verdad que, no sé, a ver, yo no creo que haya tanto mercado dentro de lo que son las empresas como, es decir, la realidad virtual dentro de las empresas ya siempre me ha parecido un mercado muy de nicho y muy específico y para cosas muy concretas. Siempre he pensado que va a ser la realidad aumentada la que va a venir después y va a rematar y la que se va a comer todo el tema del mercado empresarial. Entonces, bueno, pues la verdad es que tengo curiosidad porque no paran de salir visores supuestamente enfocados al ámbito empresarial y la verdad es que no sé cómo sobreviven. Así que a ver qué tal le va este bye-bye. Sí, es un tema empresarial. Cuando os movéis, no por la zona más comercial, por los catálogos más comerciales de videojuegos, que es los que más o menos nos movemos todos, pero cuando das el paso al mundo profesional, ahí cambia absolutamente el cristal con el que lo tienes que mirar porque hay millones, no millones, pero hay miles de empresas en el mundo que están utilizando la realidad virtual y para ellos 1.700 euros no es absolutamente nada. O sea, hay gente que muere, o sea, que mueve, yo qué sé, pues un millón de dólares, dos millones de dólares de inversión y eso son empresas más o menos normales. Cuando no estás dentro de empresas, todo esto te parece una salvajada. Cuando estás en empresas, a poco que empiezas a mover dinero, la facturación sube mucho porque... Sí, sí, a ver, no lo decía por el precio en sí, que sí, vale, es una burrada, pero sí que es verdad que, bueno, si una empresa lo necesita de verdad porque, mira, necesitan traquear hacia dónde está mirando el usuario para, pues eso, cierta aplicación empresarial, para formación empresarial, para lo que sea, sí, tiene todo el sentido que una empresa vaya y pague lo que haga falta por ello. Pero a lo que me refería es más a que creo que no hay tanta demanda de ello en el ámbito empresarial. Bueno, las demandas... Ya os digo que yo he visto empresas con 20 Vives y con 30 Vives y comprarlas todas del tirón porque para ellos, bueno, al final que son 100.000 euros de inversión, para la cantidad de puestos que están utilizando, hay mucha gente que está deseando comprarlas. Y luego, sobre todo, están los desarrolladores, la gente que se compra estos visores para poder hacer la demo o para poder hacer el programita que van a hacer utilizando las características, en este caso del Vive ProBuy, del seguimiento ocular, para luego poder, bueno, meterlas en su catálogo, en el porfolio que tienen y vendérselas a su vez a las empresas que necesitan de esto. Antes estábamos discutiendo los precios de los visores profesionales. Ramón, tú tienes por ahí la lista. Sí, efectivamente. O sea, 1.708 euros, como se puede ver, quiero decir, como un usuario final también lo puede comprar, pues nos puede parecer mucho. Pero si nos movemos en el tema de otras empresas, por ejemplo, Barrio VR1, que es su visor comercial con 60 píxeles por grado y, vale, tiene ciertas características más avanzadas que, por ejemplo, que Vice ProBuy, pero este vale 6.990 euros. Y luego el de XTAL, ese nos cuesta 4.900 euros, que es verdad que tiene 180 grados de FOB y tal, pero que, bueno, que nos movemos, como habláis, en cantidades que ya no es a lo que estamos acostumbrados a nivel de consumidor, ¿no? ¿Creéis que este mercado empresarial va a funcionar un poco como funcionaba el ámbito militar en los años 70, 50 y demás? Que todo lo que, bueno, todo pasaba primero por ahí y luego al final acababa llegando con los años a los mercados de consumo. Bueno, a ver, el mercado del consumo está, yo creo que estaba ya muy preparado para el tracking de retina. O sea, tiene, nosotros, es que lo decimos siempre, pero lo probamos ya hace tres años o hace, en Alemania, funcionaba perfectamente, pero perfectamente. O sea, yo no vi ningún tipo de... No, no, claro, claro. O sea, no me digo, no lo decía en cuanto a que no sea, o sea, en cuanto a que no esté refinado, sino en cuanto a que sí, claro, que llegue el momento en el que sea viable vender eso a la gente, por el precio, claro, en esta vez. Mientras no cambie el ecosistema, no, ¿vale? Claro, esas otras, ¿eh? Y precisamente Oculus dijo que lo que ahora mismo le convenía a la UR era no cambiar el ecosistema, además. Eso es, eso es. ¿Por qué no han salido otro tipo de mandos? ¿Por qué no han salido unos visores con más funcionalidades? Entre ellas esto, por ejemplo, el tema de la distancia focal, por qué no hay multifocal, por qué las pantallas estas del Half-Dome que se movían. Todos los fabricantes, también HTC, que ha tenido la posibilidad de meterlo en Vive, en el último, o sea, en Valve, en Valve, el Index, y no lo ha metido, es que no puedes cambiar ahora las reglas del juego para los desarrolladores, porque si se venden pocos juegos, encima tener que decirle que va a tener que hacer una versión exclusiva para una tecnología que no la va a tener casi todo el mundo, bueno, ya es un nicho de un nicho de un nicho. Y eso sin contar ya la cantidad de visores barra plataformas que tienen que soportar hoy en día. Es decir, ahora mismo ya un desarrollador de UR ya tiene que estar, o si quiero que se me venda bien, pues mira, tengo que portarlo para Ques con las consiguientes optimizaciones, PlayStation UR, más de lo mismo, más luego PC, donde tienes que intentar que funcione bien en todos los visores soportando las distintas funcionalidades de cada uno de los mandos, que vaya... Y ahora Ques también, que va a ser otra. Pues, bueno, ya que has sacado el tema de realidad aumentada, otro visor que también se ha anunciado esta semana es el de Lenovo, pero en este caso, como decimos, para realidad aumentada. Y se trata de Thin Reality A6, un visor estandarón con resolución 1080p, 40 grados de Fox Diagonal, que integra un Snapdragon 845 y lleva guiado de ondas de Lumus, que al final es lo que redirige la... De Lumus. El flujo, el flujo, el flujo. Sí, bueno, es la tecnología que utilizan para redirigir la luz de las pantallas a nuestros ojos al final. Y tiene un peso de 380 gramos y según podemos comprobar por las fotos, lleva una especie de petaca que al final recuerda un poco como Magic Leap, o sea, no va a integrar como HoloLens 2 o HoloLens 1, que va a todo. Y de hecho la forma de ponérselo es similar a... Ahí me recuerda a HoloLens 1 porque lleva como unas gafas que descansan en tu nariz. Y bueno, es interesante ver este movimiento nuevo por parte de Lenovo, que según parece es un competidor directo con HoloLens. A mí me han sorprendido mucho, me han sorprendido bastante, no me lo esperaba. Además lo han anunciado creo que bajo la marca de ThinkPad, que es donde tienen sus portátiles y bueno, sus ordenadores. Sí, es enfocada a eso, a una marca nueva que... Sí, bueno, quiero decir, claro, sí. Pero bueno, lo que era el logotipo y todo eso iba todo muy como los ThinkPad, que son los productos empresariales que suelen tener. Pero bueno, más allá de eso, me ha recordado mucho, como has dicho, a HoloLens 1 y me ha gustado bastante, la verdad. Me tiene intrigado, pero sí que es verdad que hay una cosa que de momento no me ha llamado ninguno tanto la atención como HoloLens y es por el tema de que todos llevan un mandito o algo por el estilo, mientras que HoloLens se sirve de tus manos. Y eso para mí, en cuanto a realidad aumentada, yo creo que es un punto muy fuerte. Pero claro, la diferencia de precios supongo que también estará ahí. Este en teoría reconoce gestos, pero seguramente a lo mejor no es algo tan fluido como HoloLens 2, que sí que es verdad que vas con tus manos más... Por ejemplo, HoloLens 1 también tenía gestos, pero nada que ver con HoloLens 2. A mí es que la osadía de Lenovo no tiene límites para mí. Están en todos los fregados. Sí, sí. Lenovo ha decidido que tiene que ser un actor en todo, absolutamente todo. Luego hablaremos de Riff S y cómo plantea Lenovo sus diseños. Pero bueno, el problema de Lenovo es que no está siendo el mejor en nada, ni está destacando especialmente en nada. De hecho, es al revés. Está siempre como a la cola y sacando unos productos que si se llama... Porque se llama Lenovo, pero si me dices que se llamara una marca china desconocida, te diría pues normal. Porque el grado de calidad que está consiguiendo en realidad virtual no es el grado de excelencia que todos esperamos de esta marca. Ahora se tira a la piscina con la realidad aumentada. Magic Leap va un pasito más delante que casi todos, pero a costa de millones de millones en SDK, en diseños... De pronto que salga de nuevo con este aparato puede ser una vía muy... Bueno, pues no sé, para meterlo en algunas empresillas de realidad aumentada, pero ni mucho menos, ni mucho menos es un tope gama, ni mucho menos viene a competir con Norolens 2, ni con Magic Leap. Y ahí es donde se está moviendo el cotarro. Y cuidado y que todo el mundo sepa que los tambores de Apple suenan en la lejanía. Sí, sí, sí. Esa es una cosa que suenan ya desde hace tiempo y puede ser muy gordo, desde luego. Y te saca Apple y Lenovo ya puede estar haciendo un lacito a este visor y metiéndolo en un cajón. Es como decir, fin del juego. Hombre, la esperanza que tiene Lenovo, como ha pasado ya también un poco con la VR, que quizá a lo mejor ha sido uno de los que más han disputado en Windows Missing Reality solamente y únicamente por el precio. Entonces, esa puede ser su única baza, pero como dices, no destacan nunca en nada técnicamente, nunca destacan en nada y de hecho, como dices, suelen estar más bien a la cola. Claro, entonces, bueno, pues vale. De hecho, su FOF queda entre... Yo diría que esos 40 grados horizontales y diagonales quedan entre HoloLens 1 y HoloLens 2, que tiene 52. Así que, bueno, pero... ¿MagicLib por dónde andaba de FOF? Un poco más. MagicLib lo tengo por aquí, porque además tengo, de cuando hicimos nosotros la review, me hice una plantilla en la pared. Sí, pero es muy similar. Y tiene como, yo qué sé, 5 grados más por cada lado, que al final se nota. No, no, claro. Se nota, pero bueno, siguen siendo unas resoluciones muy, muy funcionales. Sí, sigues teniendo un cuadradito alrededor. Claro, y luego, bueno, las tecnologías internas tampoco dan para demasiado. Este en particular Lenovo, un 845, seguramente se quede un poquito corto. Yo no sé si, porque dice que el full slam que hace del mapeo de la habitación, bueno, el 845 ya lo hace, con el 835 ya lo hace interno. O sea, ya está preparado para el tema, tiene un procesador exclusivo solo para eso, pero aún así, tiene que haber una optimización y está por ver. Bueno, si Lenovo al final decide sacarlo al mercado extenso, ¿vale? No se queda solo a lo mejor en China o en Estados Unidos, lo probaremos, por supuesto, y os comentaremos qué nos parece comparado siempre con los buques Insignia, que es el MagicLib y el Holones 2. De hecho, llega en el tercer trimestre para desarrolladores. Bueno, es parte del programa developer que tienen. Entonces, bueno, ya veremos el precio y tal. Todavía no han compartido nada. Y en cuanto a lo que has dicho, Alfov, en concreto, que precisamente tengo por aquí los datos, se supone que el Holones tiene un poquito más de horizontal y un poco menos de vertical que MagicLib 1. Si es que están muy ahí a la par, ¿eh? Aquí magia no puedes hacer. Y eso de llamarle, ¿cómo has dicho que le llamaban a esta gente? ¿Los rayos de qué? ¿Cómo decían? El guiado de los rayos de luz o como lo quieras llamar, de las ondas, sí. Sí, o sea, eso se llama normal y corriente así. MagicLib se tira a la piscina y te habla de cosas surrealistas, porque si entras en el SDK parece que estás entrando en la religión. Vendrían magia. Sí, 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 sí. Magia pura. Y al final no es nada más que los cristales. En su día hicimos la review de las MagicLib e hicimos la review de las Hololens y os explicamos a todos cómo funcionaban los cristalitos y de ahí el precio que suelen tener, porque es una tecnología, el guiado de ondas de luces es una pasta lo que vale hacer el cristalito. Y no dice, por cierto, que no dice nada de si tiene distintos campos de foco, que MagicLib tiene dos. Aquí supongo que es como Hololens, que sigue igual, con el mismo plano focal, porque no lo destacan entre sus características. A ver, yo es algo que a lo mejor no veo tan necesario, dependiendo de dónde hayan colocado el foco al principio. Quiero decir, yo en las Oculus Rift que he ido probando, desde el primer DK1, quiero decir, incluso, o no sé, ahora incluso con las Lenovo, tal. A lo mejor, por ejemplo, en las únicas en las que he notado más esa falta de un plano más de foco, quizá ha sido en PlayStation VR. Al acercarme mucho a los objetos a la cara, lo veía como muy borrosos en cierto momento. Algo que quizá con otros visores no me ha pasado tanto. Pero por eso digo que igual no es algo que sea tan necesario si se hacen las cosas. Hasta que lo pruebes. Claro, ya. Eso es como todo. Luego se te abre otro mundo. Que hemos probado cosas y es tan natural. O sea, empiezas a quitarle capas técnicas y a empezar a darlo por natural, a interiorizar la tecnología. Porque tú esperas que ocurra algo y ocurre. Y entonces desconectas y al final convives con ello. Cuando no lo tienes, pues no lo tienes. Con lo cual tampoco. Pero una vez que lo has probado, ponerte algo que no lo tiene es extraño porque te has dado cuenta de todo el potencial que tiene esa tecnología que lo va a hacer más amigable, más natural. No sé, es que son todo. Te juro que parece que me estás describiendo lo que yo creo que te habrá pasado con las Oculus Quest al quitarte el cable. De eso hablaremos en la segunda parte. Pero va por ahí la cosa. Va por ahí. Pues bueno, para cerrar el hardware, simplemente comentar que AUO, un fabricante de pantallas que precisamente Barjo es cliente, está mostrando en la Display Week, que es un evento dedicado a este tipo de pantallas. O sea, de todo tipo, no solo realidad virtual. Pues están mostrando unas pantallas de resolución de 3.456 por 3.456. Y con la posibilidad de realizar HDR. Y bueno, es interesante porque hablan de una tecnología de retroiluminación mini-LED que es capaz de producir este HDR. Y bueno, es interesante saber porque ahora va a llegar HP Reverb con 2160 por 2160. Pero si ya se ve genial esa resolución, imagínate manteniendo el mismo foc que tenemos a día de hoy, con estas pantallas tiene que ser ya una experiencia pues increíble, por lo menos. Mira, yo ahora estoy justamente inmerso en la review de la RIF S, que luego hablaremos un poquillo y que a ver si con un poco de suerte mañana la podéis tener publicada. Hay cosas que empiezas a dar por hechas y hay cosas que las esperas con muchas más ganas que otras. ¿Vale? Y esto viene porque yo las resoluciones con el mismo foc estoy empezando a estar cansado. O sea, he vivido encerrado tres años y pico, ya cuatro años en los 100 grados. Y que sí, que estás haciendo que se vea mejor y que todo el mundo está haciendo maravillas con los subpíxeles. Pero yo necesito salir de una manera muy organizada. O sea, me parece bien los saltos al vacío que hace Pimax. Pero yo necesito salir con una calidad tipo Oculus Tipco HTC con un foc mayor. Incluso sacrificando la resolución. Eso es algo muy personal mío y no sé si coincidís vosotros. Yo te diría que lo comparto bastante, la verdad. Porque la resolución es algo que, a ver, es como decía antes, yo probé las Oculus Rift, el CV1 y el HTC Vive, muy chulo tal. Luego probé PlayStation VR, mira, tiene menos resolución, pero me da también otras cosas. Quiero decir, la resolución es algo con lo que convives al final y que se puede paliar más o menos el efecto CD y tal. Pero yo creo que estamos ya en un punto en el que el visionado es ya bastante, bastante aceptable. Y, como dices tú, estamos ya, lo que necesitamos es abrir la caja, ¿no? Sí. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. Porque cuando pruebas Mayer 4, por ejemplo, con Pimax, luego vuelves al resto de visores y es que notas ese salto, ¿no? Igual que cuando pruebas Barju VR1 y ves lo que va a dar de sí esto dentro de unos años. Y es increíble porque esa calidad de imagen, el poder leer como, o sea, de lejos, ¿no? Lo acuerdas del test este de visual, ¿no? Que leía las letras como en la óptica. Es que eso, o sea, tiene que ir poco a poco cogiendo de cada cosa, creo. La resolución, yo con la resolución de la Rift me lo he pasado fenomenal y me lo estoy pasando fenomenal. Con la resolución de las Quest, con la resolución de las Go, siempre habrá alguien, ¿es que a mí me molesta? Lo sé. Claro que molesta. A todos nos molesta. Tanto como para no disfrutar del juego. Para mí no. Tanto como para no disfrutar de los últimos visores, quiero decir, la Rift SE se puede leer de una manera muchísimo más nítida que lo que se puede leer en cualquier otro visor de unas resoluciones parecidas, porque no es solo el número de píxeles, ¿no? Es el conjunto con las lentes. Entonces, Quest es una maravilla también para estas cosas. Ya permites o estás permitiendo unos puntos que elevarlo a 8K. No me puedes elevar a 8K manteniendo el mismo FOB. ¿Dónde está el problema? El de siempre, que es la potencia necesaria para mover todo. Sí, ese es el punto también. Aumentar FOB puede ser más o menos viable ya con la resolución que tenemos, pero aumentar resolución. A ver quién es el chulo que lo mueve. Claro. Al final te vas a encontrar con 200 de FOB y 8K. Vale. Mete tú eso en un PC de casa y dile a la gente que se agaste 4.000 euros en dos GeForce. Bueno, ya llegará. Esto paso a paso. Bueno, pues nada, seguimos por aquí. Simplemente destacar que WALCO VR, que es un sistema de locomoción que está formado por cinco partes, al final nos puede recordar, por ejemplo, cuando nos poníamos un bike tracker en la cintura, otro en cada pie. Pues este sistema, además de esos puntos que he comentado, también tiene en las rodillas otros dos, digamos, sensores y se basa en caminar sobre nuestra misma posición. Es decir, como otros sistemas que han salido, pero en este caso con estos sensores, que también sirve como traje de captura de movimiento para la parte, bueno, para todo el cuerpo. Y bueno, ya se han cumplido su Kickstarter, han cumplido el objetivo en unas pocas horas. El dispositivo vale 199 dólares y, según comentan, los envíos arrancarán en septiembre. Estas cosas, hasta que no las pruebas, desde luego que no te puedes hacer una idea. No, exactamente. Esto sin probarlo es difícil, pero aún así, mi opinión es que para andar en el sitio, pues creo que hay opciones mucho más baratas. Te puedes poner unos Wiimotes en las piernas, yo qué sé. Pero la cosa es que al haber añadido ya todo el tema de cintura, caderas, o sea, bueno, las rodillas, todos esos puntos de tracking, igual pasa un poquito de lo que ya decía Óscar y lo que habíamos comentado, que había dicho Oculus. Igual ya con esto te cargas el ecosistema, con lo cual no vas a poder avanzar por ahí ahora mismo. Yo creo que el mercado no tiene lugar, en ese aspecto por lo menos, no tiene mucho lugar. Pero en este sentido es compatible con cualquier aplicación con movimiento libre. O sea, que en teoría los desarrolladores no tienen que hacer nada. No, 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 no hablo a la hora de andar, sino a la hora de enseñar esos puntos de tracking. Quiero decir, de dónde está tu posición de las rodillas, las caderas, al final. Sí, una cosa es que cuando tú andes, ande, pero para eso no te hace falta poner nada en las rodillas ni en la carrera. Sí, sí, pero es que ahora mismo es eso. O sea, no vas a tener, bueno, al menos que implementen, que es con lo que dices tú ya, pero que por defecto es eso. Su función principal es la de movernos. Y es, andar en el sitio se puede hacer con opciones, yo creo que más baratas. Y eso que este no es caro, ¿eh? En cuanto a soluciones de andar, seguramente este es de los más baratos. Pero si vas a hacerlo de andar en el sitio, ya digo, yo creo que se puede hacer bastante más barato. Y eso os va a dar la idea de lo que cuesta del final. En esto no hay nadie que haga magia. Nosotros en todas las ferias probamos un montón de interface. Incluso nos han venido a enseñar interface a real o virtual. Hay aparatos que funcionan muy bien y valen un pastizal. Un pastizal importante, porque todo lo del tema de hardware hay que fabricarlo en unas fábricas que valen mucho dinero y luego hay que hacer el software. Cuando haces este tipo de inventos son apaños porque en realidad no hay un SDK, que para los que no lo sepan es el programa con el que programas las funciones particulares que tiene tu equipo. Si tu equipo no puedes acceder a esas funciones particulares, lo que estás haciendo es llevarlas al terreno de algo ya existente. Con lo cual, al final, ¿qué se convierte? Sí, en un joystick vas a poder andar, vas a poder hacer cosas que vas a estar siempre limitado por el juego. Sí, vas a estar limitado por el input estándar. Eso es. Es que al final es como simular con tus piernas un joystick. Eso es. Por eso digo que es que para hacer eso, es lo que digo, te puedes coger un Wiimote y hacer eso, que es lo que yo hacía con mi andador. Pero no un Wiimote, pero vamos a ver, que te puedes hacer unos sensores con unos arduinos, con lo que sea, que seguramente te va a salir mucho más barato y puedes simular el joystick igual. ¿Cuántas cosas de estas hemos probado a lo largo de estos cuatro años? Acuérdate, Ramón, cuando estuvimos el año pasado en Alemania, con aquellos pollos que habían hecho lo de, ¿cómo se llamaba? El SUV. El de los pies. El de los pies. El de los pies. No recuerdo el nombre de Araimo, pero sí, este que lleva como unas ruedas en los pies. Andando, sí, ahí. Oye, mira, y ese podría ser hasta original, pero... Ya, pero que no, que aquí estas cosas tienen que ser cosas que te solucionen un problema, no que te creen otro problema. Si yo para jugar al Skyrim tengo que ponerme el arnés, los cables, y que vamos a ver, que seguramente, si me lo hicieras al revés y me dijeras, hemos firmado con Surbios para que haga unos juegos especiales con un botón especial que hace cosas que si no las tienes no vas a poder hacerlas, yo te digo, vale, hay un exclusivo, ha habido una inversión, ha habido un equipo que viene, ha enamorado a gente, con lo cual, venga, vamos a apostar por ello. Este tipo de... Creo que ha dado en el clavo. Este tipo de cosas, te puede salir este, mañana hacemos otro Kickstarter, porque, ojo, que haya cumplido el Kickstarter no quiere decir nada, ¿vale? Hay miles de productos que salen en Kickstarter y nunca más se vuelve a saber de ellos, porque, bueno... Y otros que no salen y siguen adelante, mira, pero tú con lo último, el Force Tube este, que incluso aunque no lo llegaron, ahí están. Claro, yo sigo esperando. No hice Kickstarter por la misma razón que ya me da un poco de miedo, porque como ya hemos hablado de cosas que ni siquiera han salido y la pasta ha desaparecido, el tema de los simuladores estos que son como un medio huevo, ¿no? Que te sentabas en el medio huevo. Oh, sí, 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 ese tenía muy buena pinta. Claro, ese tipo de cosas me llaman muchísimo más la atención que el andar, porque el andar, como tú dices, ya hay algo en el mercado que lo puede hacer, hay software que lo puede hacer y luego también puedes hacerlo tú con el mando y hacer que andas tranquilamente, que es como lo hago yo cuando me aburro, estoy por Skyrim y me aburro, pues me pongo a dar saltitos por el bosque, ¿sabes? Pues vale, pero yo lo que quiero son cosas, como se llama ahora en la tecnología, se llaman disruptivas, ¿no? Cosas que llegan y cambian el status quo de toda la industria. Te llegan unos huevecillos, yo qué sé, por 500 euros que te sientas y tienes para correr con e-raising, para meterte en el IT Dangerous y dar vueltas, para, ¿sabes? Cosas así. ¿Cómo quedó eso? Porque la verdad es que eso tenía muy buena pinta. No, hasta donde yo sé, seguían adelante. Espero que lleguen a buen puerto, porque era una idea cojonuda, además no ocupaba nada de espacio, lo podías guardar donde fuese. Eso es, que se metía todas las piezas dentro del huevecillo y el huevecillo debajo de la cama. Era una idea cojonuda, vaya. Claro, esas cosas me llaman más la atención. Siento quitar la ilusión a quien haya hecho el Kickstarter, si lo has comprado, déjanoslo probar y a lo mejor cambiamos de opinión y eres un tío con, no sé, has descubierto una nueva manera de andar por el mundo virtual que no tenemos en... Joder, que bien se te da lanzar la caña, macho. Muy bien, pues a ver, seguimos por aquí y vamos a meternos ya de lleno en los juegos, porque, bueno, hay unas cuantas novedades que las voy a decir todas de golpe y ahora pues cada uno, el que más os llame la atención, pues... Aplaudimos, según los aplausos, tú lo vas diciendo y Manu y yo vamos aplaudiendo. Bueno, pues a ver, Surbios, como habéis mencionado antes, Surbios se está convirtiendo en una empresa, pues, importante, o sea, quiero decir, se está haciendo su nombre en realidad virtual, poco a poco, y ha anunciado un juego de The Walking Dead, la serie de ANC, o AMC, que se llama Oneslaw, y, bueno, va a tener una campaña y lo que destacan sobre todo es que han innovado de nuevo en realidad virtual, ya sabéis que Surbios, bueno, ha estado ahí con el tema de los mareos y demás, de formas de movimiento, pues han sacado ahora una tecnología para desmembrar a los zombies, pues de maneras que, vamos, que hasta ahora solo podíamos soñar. Y, bueno, el juego, pues, ya te digo, podrás agarrar a los zombies, podrás, pues, coger un cuchillo, clavárselo, en fin, que va a tener una serie de mecánicas bastante interesantes y habrá que ver en qué queda el tema, porque todavía no hay imágenes ni nada, solo un pequeño trailer teaser, que llaman, ¿no?, como un avance, que en el que no enseñan nada más que armas y tal del juego. Y luego, bueno, tenemos también a Poliart con Moss, que vuelve a sacar más contenido, en este caso hablando de un nuevo capítulo, llamado Twilight Garden, que no queda claro exactamente cómo será. Quiero decir, es posible que no continúe la historia, sino que sea como algo entremedio. Pero, bueno, todo lo que sea, encima de todo, va a ser gratis y llegará primero a Quest. Luego también Firewall Zero Hour, que saca, a partir de la semana que viene, una actualización nueva con un mapa nuevo y forma parte de una serie de temporadas que van a ir sacando durante varios meses. La primera de ellas, ya os digo, es Operación Nightfall, que a mitad de esa temporada, que durará tres meses, sacará un segundo mapa y más contenidos. Y luego B-Saber, que por fin abandona el acceso anticipado coincidiendo con el lanzamiento de Quest y lanza ese esperado editor de niveles para PC solo, ¿vale?, que quede claro. Y, bueno, también destacar un pequeño desarrollo aquí de un estudio español, que es Tinker Pilot, que esto, como estábais hablando antes de las cabinas y del proyecto este, pues te permitirá integrar tus Jotas, tus palancas de cambios, lo que sea, dentro del juego para que cuando tú la toques, sobre todo si tienes seguimiento de manos, pues que tú la toques y la veas. O sea, que es un poco como The Void, ¿no? Que esa inmersión de tocar el objeto real y que coincida con el virtual, pues están desarrollando un motor ahí para que coincida. Entonces, bueno, básicamente esas son así las novedades así más destacadas. No sé, ¿qué os parece a vosotros? Pues yo cada vez tengo en mejor estima a Surbius. De verdad que me parece que lo están haciendo que te cagas. Están súper a fuego esta gente con la VR. Pero, por el amor de Dios, ¿por qué cojones te lanzan ese teaser de The Walking Dead y no te dicen ni dónde va a salir, ni cómo va a salir, ni te ponen una imagencita ahí para darte un poco de... Nada, no te dicen nada, tío. Me he quedado con unas ganas de saber dónde cojones va a salir el juego si lo voy a poder jugar en Quest y va a tener que ser en PC. Estoy en ascuas. La verdad es que todo depende de los gráficos que le metan o lo que hagan después, ¿no? A ver, esta gente suele escalar bastante bien las cosas. A ver, igual que han hecho Creed, que tenía en PC unos gráficos bastante aceptables, lo han llevado a Quest. En fin, creo que igual por ahí no tienen problema, pero no sé. Igual ahora quieren pegar un petardazo triple A en PC con unos gráficos de la megaleche y a lo mejor sí que se centran solo en PC, PlayStation VR y poquito más. Pero no sé, por eso digo que le han dejado ahí. Va a llegar a la VR y ya. Dentro cabe, solo lo que decís, que en el E3 sabremos más seguramente. Sí, sí. Hombre, yo quiero pensar que si han dicho solo va a llegar a la VR es que lo van a intentar llevar a todo lo que se pueda. A mí, sinceramente, me preocupa el juego, ¿vale? Walking Dead me parece una franquicia muy interesante. Cuando coge la franquicia Telltale, hace un juego interesante, ¿no? Hace un juego muy introspectivo, hace un juego muy narrativo, hace un juego muy de lo que supuestamente debería ser Walking Dead, que es enfrentarte a una situación que te va a poner límite, pero no es una situación como... Sí, no se enfoca en la acción. Claro, no es nación zombie, ni es todo este tipo de novelas o historias donde los zombies son más humanos y más canallas que son las personas. A mí siempre me ha gustado Walking Dead porque el miedo no lo dan los zombies sino lo dan las otras personas que se han quedado contigo. Entonces, desde ese punto de vista, meterte en un juego Walking Dead que se llame Onslaught, que es la carnicería. Está claro que está totalmente enfocado a la acción. Claro, va a ser un Gorn, pero va a ser un Gorn con zombies. Entonces tú, en vez de saltar a la arena de Roma y pegarte con... Arrancarle los brazos y clavarle cosas en la cabeza. A ver, pero eso puede ser un aliño para la historia porque si al final tú entre... No sé, entre que hablas con unos personajes pasa algo y tal y vuelves a encontrarte con otros. Tienes que pasar por varios caminitos y tal y te vas encontrando con zombies. Y la gracia de eso es el cómo te las ingenias para matarlos y cómo tal. Pero luego aparte tienes el añadido gordo que es el seguir con la historia y tomar alguna elección con los personajes importantes y todo eso, pues muy bien, chapo. Ahora, si se quedan en un juego de oleadas, que lo único guay que tiene el juego es cómo desmembrar a los zombies, pues como tú dices, están desaprovechando la licencia. Y ese es el gran miedo que me da, ¿vale? Porque de ese tipo de juegos la VR está sobrada. En general está sobrado todo. O sea, ya hay demasiados juegos de esto en cualquier estilo. Sí, de hecho ahora que lo has dicho así, cuando empezaron a salir las reviews de Vader Immortal y decían que no era un juego como tal, que era más bien una mezcla, un híbrido entre película y videojuego o una experiencia inmersiva jugable, yo casi que me alegré. Porque no hay nada como eso en VR y me parece una pasada poder meterte en una historia así. Que sí, que sí. Vamos a ver, esto es como si juegas a Myst o juegas a Obduction, si lo hubieran hecho mejor, el nuevo juego. O sea, la realidad virtual necesita juegos exclusivos de realidad virtual que no son fácilmente jugables en otras plataformas. Sí. Por eso que hay que dejarse de tonterías, de aprender y de buscar el dinero fácil. Porque al final entiendo que Surbius lo que quiere es también ganar dinero, claro, con el juego. Pero ya con los visores que empiezo a ver, con la experiencia que tenemos todos, danos historias largas, historias... Algo más profundo, sí. Algo más maduro. Inmersivas, eso, es que me pueda quitar el visor y decir, madre mía, estoy sumergido aquí en un capítulo... A ver tú, un capítulo de The Walking Dead. Esta temporada he dejado de verla porque me ha dejado de gustar. A mí me ha pasado lo mismo. En el cómic, si tú empiezas a leer los cómics, esas cosas de no te atreverás a hacerlo y lo haces. No te atreverás a hacerlo y lo haces doblemente. Y sales de ahí medio traumatizado. Bueno, eso es lo que tiene que ser la realidad virtual si de verdad quieres este juego. Pero si vas a entrar en la franquicia para hacer el Gorn con zombies, pues yo prefiero no hacer la review porque me voy a aburrir, si es que ese es el problema. Aunque le pueda agarrar de los testículos al zombie, arrancárselos y ponérselos de corbata. Te reirás 5 o 10 minutos, pero una vez que ya hayas echado dos partidas, ¿para qué más? Claro. ¿Cuántos zombies distintos vas a poder hacer? ¿Cuántas acciones distintas? ¿De cuántas maneras le vas a poder arrancar un... Exactamente. No creo que sean tantas, tantas variedades como para que la mecánica sea solo eso. Pero bueno, para lo demás, para lo demás tenemos más. Yo creo que en realidad virtual se debería explotar más el género de aventuras gráficas que tuvo tanto éxito en los 90. Un monkey island de la realidad virtual. Algo así. Porque además está visto que algo que tira mucho son cosas tipo escape room. Y las aventuras gráficas no dejaban de ser algo como eso. Busca objetos clave, busca dónde usarlos, cómo usarlos, con quién hablar, qué hacer. Pues ese tipo de cosas yo creo que quedarían mucho. Pero tenéis que pensar que no todo el mundo busca eso. No, no, no. Por ejemplo, uno de mis juegos favoritos es Left 4 Dead. Y Left 4 Dead tiene unas mecánicas muy sencillas en las que buscan la acción y el juego cooperativo. Y yo lo que espero de este juego es que la inventan cooperativo y que tenga una historia. Porque hablan de que va a tener una historia y vas a tener que hacer cosas. Tiene una campaña, o sea, no va a ser una campaña de oleadas, ¿no? Pero yo espero que hagan algo. Porque por mucho que digáis que hay juegos similares, son de estudios indies. Que a ver, que Surbios también no es que sabemos el dinero que están poniendo ahí, ¿no? Ni el tiempo que llevan con ellos. Pero quiero decir que Surbios es un estudio que ya va teniendo nombre. Y que se encargue de este juego. Para mí es una gran noticia. Y a ver, yo todavía no sabemos nada. O sea, yo no puedo decir más. Pero quiero decir, a mí sí me llama la atención eso. Y pienso que también tiene que haber juegos de acción. Yo, por ejemplo, Skyrim me tira más para atrás ese tipo de juegos. Pero prefiero más este tipo de juegos. Pero esto ya es a título personal, ¿no? Tiene que haber de todo. Yo no lo decía por gusto. A ver, obviamente, como tú, me alegro un montón de que si alguien tenía que hacer este juego, lo coja a Surbios. Porque además, dentro de la VR son los que mejor experiencia tienen para adaptar las cosas. Mareos, etcétera, etcétera. Yo lo decía más por lo que decía Óscar. De que la VR necesita cosas que quizá no puedas hacer en un juego normal. Un Let's Forge, como has dicho, ya tienes la persona de PC que son exactamente lo mismo. ¿Qué juego hay ahora que puedas coger el zombie con tus manos y empujarlo o aracar en los brazos? Hombre, te voy a poner un ejemplo algo un poco raro. Tienes Metal Gear Rising, ¿vale? Donde ahí tú podías desmembrar a los enemigos como te diese la gana. Tenías una catana y tú podías hacer el corte al milímetro como quisieses y dejarlos como quisieses. Es decir, que cositas así se han experimentado. A lo que iba es eso, transmitir sensaciones que de otra forma, sin la VR, no podrías transmitir. Por eso digo que ahora que están de moda las escape rooms, bueno, y que de hecho en VR también se han hecho, y que el género narrativo de las aventuras gráficas con Telltale Games precisamente se ha estado poniendo en alza, yo creo que sería un género perfecto para pasarlo al VR y hacer cosas, un nivel de interacción con los personajes que te da esa presencia de tener a alguien delante y demás, que eso sí que no se puede hacer fuera de la VR. Por eso, por cambiar el tema de los muertos a las ratitas, en este caso, Moss, que es un juego que a mí particularmente siempre me he enamorado y no me canso de decirlo, me parece muy buena noticia que quieran seguir, porque Moss se quedaba un pelín corto. Cuando estás acostumbrado a juegos normales y sé que es las comparativas con el 2D sodioso por la cantidad de pasta que vale hacer un juego y la cantidad de dinero que no están invirtiendo en VR, entonces Moss se me quedó como el primer capítulo de un juego que al menos necesita 3-4 capítulos más. Entonces, si me haces un nuevo capítulo de Moss largo, la gente que no ha jugado a Moss y que va a encontrarse en Quest con un juego maravilloso, que ya tiene un recorrido, se va a encontrar con un juego mucho más largo, va a tener dos capítulos y eso sí que se le puede contar a alguien que venga del 2D, mira, es tan largo como los juegos que tú podrías jugar en un 2D. Entonces, me parece muy interesante el hacerlo ya, el meterse en una franquicia ya, hazme Moss, dos capítulos, el año que viene me sacas Moss 2, te has quedado un personaje, has dado con la clave, has dado con la tercera persona, ya tienes todo, si es que tienes la música, tienes la historia, bueno, pues explótala, que es lo que hacen las franquicias normalmente. Me parece la primera gran franquicia que puede empezar a de verdad mover a gente a la VR solo por este tipo de juego. No sé si tanto podrá mover a la VR la gente, pero la verdad es que estoy bastante de acuerdo, aunque, como has dicho tú, que hagan franquicia y que sigan adelante. Lo que no sé, los nuevos capítulos que han dicho que iban a meter para QS, ¿se sabe si van a ser capítulos así largos como el propio juego o van a ser simplemente unos niveles extra? Eso lo han dicho en singular, un capítulo y no se sabe realmente, o sea, quiero decir, no es una continuación en teoría, porque hablan de que dentro de la historia principal descubrirás como una serie de portales que te llevarán a ese mundo, pero dentro de la historia principal, o sea, como que está entre medio del juego, ¿vale? Pero yo no sé los que hayamos completado el juego qué ocurrirá, ¿no? Cuando nos metamos a ver, no sé, si habrá algo en el menú o será, bueno, el otro era un capítulo del libro, ¿no? ¿Os acordáis, no? Claro, por eso que yo pienso en un capítulo y pienso en la última hoja que llegué, que cuando le das la vuelta se acaba el juego y salen los títulos de crédito, que haya más hojas, o sea, yo quiero un libro completo, quiero seguir y seguir. Claro, pero eso es lo que no tengo claro. Bueno, es que no lo han dejado claro, por lo que han dicho. A ver si hacen una castaña de, y ahora con Mors vas a poder, con la Quill, la ratita, vas a poder entrar en una habitación y... No, no, pero es... O sea, hay nuevos enemigos, hay nuevos puzzles, hay nuevos escenarios, o sea, que sí que es... Entonces no debe ser un nivel... Pero a lo mejor no contamos la historia esta del tío que tenías... Bueno, no quiero contar nada porque... Pero bueno, que... Spoiler alert. Bueno, no, no, eso... Yo mismo lo decía en la noticia. Todo lo que venga de esta gente, bienvenido sea, y así es con Mors, bienvenido doble. Ahora a cumplir las expectativas que las has dejado altas, ¿vale? Pues nada, pues yo, si os parece, creo que es hora de pasar a la acción. ¿No, Óscar? No quiero, no quiero. No quiero. Qué agobio, qué agobio. Bueno, sí, por supuesto. Venga, vamos a... Metemos la musiquita... La musiquita del tema de la semana y... Y contamos un poco qué nos está pareciendo esto, que no vamos a hacer spoiler. Bueno, pues así, a ritmo de rock, entramos de lleno en lo que es el mundo Riff S, el nuevo visor de Oculus, un visor que a muchos de nosotros nos dejó bastante pálidos, ¿vale? Porque pensábamos que iba a ser la revolución de la VR por segunda vez consecutiva. Pues no, un visor comedido, de un precio muy, muy inferior al que están sacando los demás, con unas características a priori también un poco inferiores, y un diseño maravilloso, con toda la ironía del mundo, de Lenovo, que hemos hablado antes. Por un momento creía que lo decías en serio. No, no. Del día que yo... Bueno, me voy a callar. Pero que... Bueno, pues eso. Riff S, con todos vosotros, os podemos contar cosillas que hemos estado probando, pero como estamos trabajando la review, hay cosas que seguimos teniendo no demasiado claras, y que hay que matizar, y que tenemos todavía un día entero de pruebas, para buscarle justificación, ¿vale? Yo te quiero hacer una pregunta, y en la que creo que no te hace falta que te mojes con nada de lo que estás ahora mismo a medio, o sea, no quiero que sueltes nada de lo que todavía te tienes que aclarar, sino esto va más por el precio. O sea, quiero decir, yo cuando lo anunciaron, a mí el visor como tal no me pareció mal. Lo que me pareció mal quizá ha sido el precio, quiero decir, porque tú tienes Oculus Quest, ¿vale? Que es un visor que es bastante top en todos los aspectos técnicos, en lo que a un visor se refiere. O sea, quiero decir, quitando toda la electrónica que le da la potencia al cacharro, o sea, lo que es a nivel de lentes, a nivel de calidad de materiales, a nivel de pantallas, todo eso me parece un visor estupendo. Y luego te vienen con Rift S, que es en realidad inferior quizá en pantalla, no tiene por qué ser directamente inferior, pero sí que me parece inferior al ser una sola pantalla. Ya perdemos el IPD, vale, gana una cámara extra, pero luego tienes todo el cacharro que es de plástico, con quizá los altavoces peor puestos, y te lo sacan al mismo exacto precio. ¿Pero tú te has leído la review ya? No. No, bueno. De todo lo que has dicho así de corrido, la pregunta era... ¿Qué quieres que te responda? ¿Qué le veo sentido a eso? Si le veo sentido. Ya os digo. Es decir, está justificado el precio, porque viéndolo al lado de Quest, que precisamente es lo que me da a pensar, es que no. Son dos ligas distintas. O sea... Sí, sí. ¿Vale? Dos ligas distintas, no Quest, Rift S. Digo, dos ligas distintas Oculus del resto. ¿Vale? Sí. Como ya hablamos en su momento de Quest, Rift S comparte lo que es el ecosistema. Entonces, cuando tienes unas tiendas, unos exclusivos, ahora quieren sacar Storeland. Ya tienes una categoría de juegos que te va a permitir disfrutar de la realidad virtual de una manera muy, muy avanzada. Nadie puede decir que no hay grandes juegos. RoboRicall es una pasada. Los mejores exclusivos de realidad virtual los tienes. Entonces, de pronto... También tienes PlayStation. Bueno, perdona, perdona, es verdad. Bueno, ya estamos. No, es que no es la conversación. Lo que quiero decir es, si tú ya tienes todo el tinglao montado y sabes que vendiendo visores no ganas un duro y que lo que quieres es expandir el mercado, yo entiendo perfectamente, porque con Quest lo ha demostrado, que haciendo un visor de unas características que a algunos nos parecía bastante limitadas, has conseguido maximizar el software que estás metiendo dentro, los juegos, optimizarlos, y al final sale un producto muy redondo y que sí que puede ser un buen revulsivo y un pasaporte para la realidad virtual masiva. RIF S entra en ese juego. RIF S es el visor de PC que va a intentar competir con los Windows Reality, los Mixed, que más o menos le estaba cogiendo terreno. Mucha gente se ha comprado Lenovo a 200 euros, incluso el Lenovo original, cuando salió de precio que estaba en 400, ¿no? Estaba... El mismo que RIF S. Por eso. Es un visor que a ese precio, los tres días que llevo yo con él, le dan mil vueltas a cualquier otro visor a precio similar. ¿Vale? Está claro que va a... Sí, sí, sí. Eso lo tengo muy claro. Está dirigido a quien está dirigido. Yo sé que todo el mundo que está escuchando esto y se ha acercado porque es RIF S, la pregunta que va a hacer es pero yo si tengo RIF, ¿qué compraría? ¿Vendo mi RIF y me compro RIF S? Estamos... Yo estoy todavía... No soy capaz de responder a esa pregunta. Me queda un día de pruebas y no voy a hacer el spoiler. Tampoco es que esto sea un cliffhanger de estos de vais a tener que leerlo para saberlo. No. Es que todavía realmente no tengo... No tengo el... O sea, hay demasiadas dudas. Hay demasiada... Hay alguna que otra incomodidad que no me esperaba. Hay puntos buenos que tampoco me esperaba. Entonces, algo se tiene que caer. A un precio de 400 se cae. Ahí sí que tenía que preguntar que, bueno, tú lo probaste la otra vez en Londres porque, bueno, como sabemos es un momento. No es lo mismo que tenerlo ya en tiempo y probarlo mucho más rato, ¿no? La cuestión es que... O sea, a nivel de ergonomía, de primeras, has llegado a notar ahora algo al tener sesiones más largas que digas, oye, pues no me parece tan cómodo como parece que lo... A ver, por el tema del diseño y tal, ¿no? Yo no entiendo el porqué del cambio de diseño. No lo voy a entender nunca. Ya me lo puede explicar Rubi en la cara como no lo explicó. Yo no lo voy a entender porque creo que es un downgrade. O sea, creo que la diadema esta no justifica todo el lío que han montado del cambio general de diseño. Con Rift funcionaba perfectamente. Yo en particular y la gente que conozco que tiene Rift en casa. Estábamos muy contentos. Un visor que pesa muy poco con una carga, un balance de pesos muy ajustado. Funcionaba perfectamente en todos los sentidos. Solo tenías que cambiarle la pantalla exclusivamente. Si no puedes mejorar el FOB, cambia la pantalla, mete una pantallita mejor y deja todo lo demás como está. Eso no ha sido así. Bueno, métele cámaras. Bueno, sí, claro. Metele las camaritas. Luego hablamos del tracking. De momento, lo que se refiere a todo el tema de ergonomía, para mí, mal. Para mí. Yo le he tenido que arrancar... Arrancar es un decir. Ya te lo has cargado. Le he tenido que retirar con mucho cuidado que se puede hacer la gomita esta que está dentro de la nariz. A mí me parece... No sé muy bien a qué venía. Sé que lo puedes meter como un sistema. Es que es... Creo que hay... Dime. A ver, yo hay... Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho del diseño. A pesar de que soy un gran amante de PlayStation VR, quiero decir, para mí sigue siendo el visor con el que más aguanto puesto sin que lo note. Pero el resto que he probado con diademas no tienen ese algo. No sé si serán las esponjillas o qué será. Pero es que además en lo de la nariz estoy también de acuerdo. Con PlayStation VR, por ejemplo, yo tengo una tocha muy grande. Y con PlayStation VR a mí no me molesta para nada. Era una especie de gelatina ahí que te envolvía y no te enterabas. Sin embargo, con el resto se están haciendo unas cosas muy raras y no parece nada cómodo. No. Pero ahí... Me cuesta, ¿no? O sea, quiero decir, si el diseño de PlayStation VR en teoría que es Lenovo que tiene la licencia que hayan hecho algo que sea... Claro, pero es que coges el diseño base y lo cambian. Entonces, esos cambios se ve que no son azar. Ya claro, eso es lo que... Bueno, ya aquí cada uno su forma de cabeza y tal tendrá que ver. Sí, también, sí. Pero una de las cosas que tiene PlayStation VR es que apenas te toca lo que es la frente porque como parte tiene la... Es de plástico, o sea, es tu rescue, la silicona esta que tiene. La silicona que te... Para mí es una maravilla. Eso, eso. Entonces, con rifles entiendo, Oscar, que llevas pegado la espuma igualmente, aunque no te hace la misma fuerza que... No, no, que narices, que narices, te hace fuerza, claro que te hace fuerza. Yo creo que ese es uno de los cambios que han hecho de manera muy mala. Es decir, precisamente lo mejor de la PlayStation VR al llevar el anillo es que lo que te toca la cara no te toca la cara, no lo notas. Claro, esa es la gran ventaja. Estoy midiendo, ya sabéis que nuestras reviews, las que intentamos hacer en realidad virtual siempre son más técnicas de lo normal y porque le importa a gente que estamos tocada de... Tenemos una buena pedrada, o sea... Yo no concibo a hobby consolas midiendo los milímetros que hay de diadema a diadema de un sitio, cuántos milímetros puedes empujar. Bueno, todo eso lo estoy midiendo porque creo que además es pertinente y está justificado porque no acabo de entender el diseño en conjunto con lo que son las lentes y con lo que es la pantalla y eso es por lo difícil que es hacer un diseño bueno. Ahí se ve cuando todos los equipos distintos se han conjugado para hacer un visor muy bueno. Cuando cada uno va por su cuenta y yo creo que en Oculus Rift S ha habido cada uno por su cuenta, no sé si el equipo de Lenovo llegó a sentarse con Oculus a hablar porque tienen un problema y es que cuando tú decides dejar una pantalla fija una sola con lo cual el IPD también va a cambiar porque no puede tienes que hacerlo vía software porque no puedes mover ni las lentes ni la pantalla te vas a encontrar con un problema de base que es muy evidente que ellos lo cuentan como si no fuera importante pero que realmente es importante el usuario yo tengo un IPD de 70 que está por encima de la media el otro día lo hablábamos con gente yo creo en Virtual Pixel preguntábamos un poco por dónde estaba la gente y hay gente muy alta y hay gente también muy baja 65 es el centro pues más hacia 70 y más hacia 60 he estado midiendo el tema del Sweet Spot porque me preocupa el Sweet Spot que tiene en la RIFS cuando hicimos la review de las Quest bueno yo ahí dije de primeras que era un visor referencia para mí se había convertido en la referencia de lo que era Sweet Spot no he visto un visor con mayor Sweet Spot que Quest y pensaba que RIFS iba a ir por el mismo camino trazado de diseño y resulta que no entonces estoy teniendo problemas porque mi ojo como no puedo mover los cristales está cayendo en una zona del cristal que no es la ideal pero entonces las lentes no son las mismas que Quest las lentes pueden ser las mismas porque ya os digo que estamos terminando de medir y de comparar pero una cosa son las lentes y otra cosa es que la lente está fija con lo cual mi ojo lo tengo medido o sea tengo medido los milímetros en los que mi retina cae fuera del centro de la de la lente de RIFS eso no puedo hacer no puedo tocarlo y lo puedo tocar vía software pero vía software ¿qué está haciendo? intentar corregir mediante el compositor las aberraciones de la lente pero no lo hace entonces estoy teniendo problemas de distorsiones no distorsiones geométricas distorsiones de borrosas ¿vale? entonces estoy viendo estoy viendo borroso y veo zonas borrosas que ni en Quest veía y en RIF tampoco veía porque al final aunque la lente no sea muy buena podías mover la lente y ajustarla a tu ojo entonces cuando mi ojo izquierdo por ejemplo cae en el centro de la lente lo veo muchísimo mejor pero claro el otro ojo se va al garete entonces lo estoy intentando justificar vía diagramas os he enseñado ahora un diagrama por WhatsApp para que vierais un poco el trabajo que estoy haciendo de cómo voy a intentar explicar esos problemas que nos vamos a encontrar usuarios por encima y por debajo de lo que va a ser el estándar de 60 y creo que estaba en el centro yo creo que este diagrama no se lo ha hecho ni Oculus bueno pues yo creo que es una es una forma muy fácil de muy visual de decir mira donde cae mi ojo mira donde está el switch precisamente por eso te lo digo que igual lleva razón en cuanto al problema de comunicación que hayan podido tener en las distintas etapas de diseño del visor y entonces si lo unimos con la diadema y lo unimos por cómo cae el visor en tu cara como te lo pones y se ajusta a tu cara tiene un problema de a ver como te digo la distancia de la lente a tus ojos eso lo que hace que es tener más o menos FOB de una forma chapucera o sea cuanto más te acercas al cristal más FOB tiene cuanto más te acercas también más te alejas del switch eso es estás haciendo cosas raras vale y todavía no he encontrado el punto dulce de decir bueno esto es lo mejor que veo hay días que me lo pongo y caigo en un sitio que digo bueno a ver no es para tirar cohetes pero es salvable otros días que me lo pongo y tengo que estar ahí retocando continuamente porque yo no estoy en la media y por desgracia mucha más gente no va a estar en la media entonces yo estoy teniendo problemas yo estoy teniendo problemas y me gustaría tengo mañana todo el día para intentar descubrir como primero si se puede arreglar que no creo y segundo si puedo encontrar el mejor de los males voy a decirlo así que esto no quiere decir que si vosotros tenéis un IPD rondando el 64 que yo creo que es el punto genial de estas lentes la disfrutéis vale yo a mí se me está haciendo un pelín menos amigable de lo que esperaba vale pero bueno estos son estos son los problemas de hacer una review y de contaros como está siendo la review es un proceso vale esto luego hay que matizarlo hay que explicarlo tenemos ya semanas luego para explicarlo por lo demás mucha mucha definición mucha mayor definición que la que puedes tener en Rift y para los que estamos muy habituados a Rift se nota enseguida Vive Pro es muy parecido respiras como en Vive Pro yo la sensación que tengo es jugar al catálogo de Oculus con una calidad de Vive Pro que es lo que no puedo hacer sin revive entonces dices vale es oficial de Oculus esta claridad no tengo que estar haciendo cosas raras ni gastarme 900 euros en un HTC es un visor de 449 con esa calidad de pantalla no está nada mal los negros pues los negros sabemos todos donde van a estar o sea que nadie se sorprenda se llama gris oscuro claro es que la gente no vamos a ver que tal y yo era de los que decía vamos a ver que tal luego te das cuenta que es verdad que no le puedes exigir a esta tecnología lo que le puedes exigir a OLED entonces está claro que no vas a tener los problemas de SD que tiene Quest porque tú en Quest cuando llega un color rojo o un color azul hay más separación entre subpíxeles y los notas y empiezas a notarlo bastante en Rift está mucho más difuminado pese a tener menos resolución los vas a ver mucho menos va a estar porque el SD está y está y estará con nosotros hasta dentro de yo que sé 5 o 10 años que salgan nuevas pantallas bestias entonces está que molesta yo creo que no molesta para nada a mí no me molesta o sea viniendo de Rift dar el salto que ya no me molestaba dar el salto puedes leer la primera prueba que hice fue en Virtual Desktop y a la distancia de un metro ¿cuánto era? 1,6 metros creo que era ya podías leer el texto de los iconos del escritorio que eso es muy importante para la usabilidad es un salto eso no podías hacerlo con Rift tampoco podías hacerlo con con la bueno con HTC Vive Pro si podías hacerlo pero bueno había ahí algo más incómodo también entonces esto empieza a ser una se nota como una nueva generación si me lo permitís y y y luego pasamos al tracking el famoso esa quinta cámara se nota desde que saltea el tracking dime que ya le has hablado de las pantallas y tal y el FOV ¿has notado alguna diferencia de tu sensación? menos bueno pues menos FOV menos que quién? menos menos que Quest y muy parecido a Rift joder yo cada vez que suigo hablar de Quest de verdad que lo ponéis como redondo quiero decir que pero si es que tiene el tope de todo el tope bueno de todo quiero decir a Quest le falta una entrada HDMI si es que habrían hecho una Nintendo Switch especial pero pero bueno no se podía no quisieron o no se atrevieron a ver entiendo que si que podría haber tenido un sobrecoste mi lo que quiero pensar yo es que quizá tienen el mismo precio porque con Rift ese están ganando el dinero que pierden con Quest quizá pero van a vender bastante menos me da la impresión si a mi también a mi también pero es que no no entiendo es que si no no entiendo la equiparación de precio ya digo es que no pues el FOV el problema también os digo que es la diadema la dichosa diadema que cuando a ver te la tienes que apretar yo me la he llegado a apretar que ya se me salía el cerebro por la oreja para llegar a ver el final de la pantalla vale con el donde me encuentro cómodo de apriete para que no me duele la cabeza ni me maree a la larga el FOV se convierte en rectangular vale no es redondito como lo podía tener en Oculus en Rift ni es redondito como lo tengo en las Vive Pro o bueno se convierte en algo más más cuadrado porque soy capaz de ver el final de las pantallas bueno de la pantalla eso es algo que a mi me llegó a pasar con el CV1 las veces que lo probé si me lo ajustaba mucho me llegaba a pasar eso o sea al final veía como un rectángulo la sensación que tenía era esa que con el CV1 era más rectangular y con Vive por ejemplo más ovalado como con Playstation VR pero eso depende de la tuerca en la cabeza en la cabeza no hombre claro sí pero bueno la sensación que dices que es un poco similar a Rift si el tema es que tampoco pierdan de lo que ya había sí pero y este es un problema que no creo que se encuentre todo el mundo nosotros porque como estamos todo el día probando visores y estamos buscando referencias pues claro yo llevo dos semanas que no me quito Ques casi duermo con ellas que pasa que cuando me pongo Rift S de pronto digo y estos pesos y porque pesa tanto esto y el cable este que pesa que luego estoy pisando ¿pesa? pero que pesa Rift S cosa que te pesa sí sí me pesa me pesa me pesa pero porque pero escucha porque está el cable entonces el cable el cable en un momento dado está haciendo está haciendo de contrapeso por algún lado y entonces si lo tienes hacia adelante tienes un peso porque el cable es más grueso el cable es igual que HTC Vive Pro que era grueso vale de hecho el conector es el mismo sí el conector es el mismo el cable único aún así las Rift S creo que pesan sobre unos 550 gramos ¿no? por ahí sí estoy pesándolo y en la review os pondré los pesos de todo pero hay un peso y luego está el peso aparente vale el peso aparente sí sí no no pero lo que digo que ya de por sí pesa casi lo mismo que las Oculus Quest a pesar de que no llevan electrónica claro yo decir de a ver la diadema que he desmontado la diadema entera porque bueno claro supongo pesará quería saber lo que pesaba y que Oculus cuando nos oiga no he tenido que quitar ningún tornillo o sea que hay una clavijita que se quita no he destrozado nada he quitado entero la diadema para saber qué narices pasaba por qué pesa y por qué no me acaba de convencer la diadema y la diadema no sé si estaba en 200 y pico gramos solo la diadema entonces ostras es un peso gordo añadido además lleva los altavoces o sea lleva lleva los dos altavoces integrados y y qué quieres que te diga por eso digo que hay una crítica hacia Lenovo que no es muy santo de mi devoción porque creo que hace cosas que no están acordes al nombre que tenía o que tiene que me parece muy bien que sea ofimática y me parece que son unos equipos que tiene que mandar a todas las oficinas del mundo si quiere pero cuando se trata de venir al consumo final del usuario a innovar sí, sí ya sobre todo un mundo gaming porque quieras que no Rift tal y como te están vendiendo el catálogo de Rift S es un mundo gaming bueno pues tienes que hacer tienes que hacer un equipo gaming un equipo muy muy cómodo para las largas horas que te vas a tirar sí esos cascos añadidos ahí como tenía el primer Rift que eso era muy pues eso muy de gaming claro entonces bueno no con esto a ver si si alguien nos oye ahora cancela la compra de Rift S y no no o sea el fin está cerca yo tengo tengo los problemas del IPD que tengo a lo mejor estoy tan acostumbrado fíjate la diadema de Rift S o sea de de HTC Prof la Pro la Vive Pro me gusta más ¿vale? tiene algo que me gusta más es más cómoda esta hay un punto que no me gusta y luego el otro problema que le estoy encontrando que tengo que ver seguramente sea un firmware que irán solucionando que es el tracking externo cuando hace el slam de la habitación cuando está trackeando la habitación para saber los puntos que coge para saber dónde estás ¿vale? las coordenadas haciendo la review yo me pongo las gafas me pongo a hacer cosas con Virtual Desco estoy probando cosas me quito las gafas me las vuelvo a poner por desgracia no hemos encontrado el Guardian ¿has cambiado de habitación? no no he cambiado de habitación bueno pues quieres tengo que volver a hacer el proceso que dura dos minutos pero quiere decir que que bueno que hay algo ahí que una simple iluminación entre hacerlo a las 12 de la mañana y hacerlo a las 5 cuando te ha pasado eso quiero decir a dar vueltas sobre ti mismo y tal revisar de nuevo que vea la habitación a ver si sí, sí, sí o sea eso pero eso te pasará también con Quest ¿no? entiendo porque al final es la misma tecnología debe ser la misma sí bueno yo creo que me suena porque comentabas tú pisamente el otro día que que eso que no es lo mismo por la mañana que por la noche claro pero le está diciendo que le ha pasado en el mismo momento que eso ya es otro tema ah no pues claro entonces sí no es complicado a menos que hayan movido las sillas o algo no, no, no absolutamente en el mismo sitio quitarme las gafas o volverme las a poner y no encontrar ¿por qué? porque puede haber una luz que el monitor yo que sé que la pantalla sea un texto en blanco que estoy escribiendo la review y tenga más iluminación y entonces le vuelva loco que yo que sé que el lighthouse que tengo aquí encima para las HD Pro yo que sé le está iluminando más de la cuenta que el sol la vas a una nube y o sea no hay hay poco margen me está encontrando poco margen luego te llevas sorpresas luego con las quest me he ido al trabajo hacía dos días que no me las llevaba me fui al trabajo para enseñárselas a una persona y según llego me empongo pum y reconoce el sitio bienvenido a tu trabajo sí, sí no o sea fue sorprendentemente para joder eso es un putazo sí pero fue bueno pero luego en mi casa en mi cuarto no con lo cual las iluminaciones tienen que es un complot para trabajar más sí será será yo volviendo al tema del tema de la ergonomía y tal o sea bueno más bien de la estructura del visor me llama es que me llama muchísimo la atención es algo que no comprendo porque Oculus había defendido a capa y espada sus pues eso sus correas que les habían estado tal y yo la verdad es que yo siempre decía joder son otro sistema muy distinto o sea yo estoy muy contento con la diadema de Playstation VR pero son lo que tiene Oculus es un sistema muy distinto al igual que sus touch al igual que tal y me parece me parece genial es marca Oculus es lo que tienen y funciona bien ¿por qué de una cambian eso cambian el estilo visual se van con Lenovo o sea no entiendo la necesidad que han tenido de eso yo tampoco bueno Oculus lo dijo como diciendo vamos a ver somos una empresa pequeña aunque nos haya comprado Facebook seguimos siendo pequeña no tenemos las fábricas que se necesita para hacer el hardware y vino a decir que Lenovo salía muchísimo muchísimo más barato utilizar a Lenovo que tiene sus fábricas y tiene toda su experiencia que tirarse a la piscina para intentar mejorar vale yo esta explicación te la compraba si no estuviese Quest ahí ya pero eso entonces ¿qué ha pasado con Quest? pues que le querían meter las cámaras y para meter las cámaras han dicho a ver es verdad que las cámaras de Quest se quedan un poco se quedan un poco pobres cuando le das caña ¿vale? si hay juegos hay juegos que tienen que aprender los desarrolladores y que tendrán que actualizar algunos juegos para no hacer las salvajadas que hacías con un tracking externo completo ¿no? entonces cuando eso te enfrentas al PC y sabes que el hardcore que se compra las gafas para PC es un tío que le gusta hacer la croqueta por el suelo y que no se le mueva absolutamente el tracking tienes que darle soluciones hay una aplicación que se llama Orbus un juego el Orbus VR que según entras es de las mejores que he visto yo porque es muy visual y es muy es muy cómic ¿no? muy low-poll que entras el MMO este sí el MMO porque nada más entrar te ves tus manos ¿vale? tienes un tío enfrente haciendo pues un poco como si entras en en Rec Room y te pones delante sí cuando te ves en el espejo eso es pues solo que que bueno me dio por arrancar Orbus para ver qué tal se veía con las lentes nuevas de Rift y y ahí está entonces ves tus manos y puedes hacer salvajadas te puedes deslocar el hombro buscando a ver el momento en el que en el que se van y claro que se van o sea tus manos se van como dije en Quest allí donde se tienen que ir porque si no ya estarían haciendo magia o sea aquí no hay magia si no hay una cámara que lo vea los giroscopios que tienen dentro y los de hecho he visto vídeos en los que los veo muy en el límite hay veces que no me explico ni cómo las cámaras lo cogen obviamente al final se acaba yendo pero ahí los límites son más grandes de lo que parece porque el FOB de las cámaras laterales es enorme ¿vale? es enorme no puedo no tenemos acceso a ellas a ver si ahora cuando salgan pues seguramente alguien se dedique a hackear todas las cámaras y ver qué está ocurriendo porque el pass through esa manera de ver lo que ocurre en el exterior lo vas a hacer a través de las cámaras de las dos cámaras delanteras que son como tus ojos además están en una separación muy parecida el resto de las cámaras no tienes acceso a ellas entonces no lo vas a poder ver tienen un FOB enorme ya te digo que la mano casi detrás de la espalda la sigue haciendo tracking pero claro está tu cabeza de por medio eso es claro entiendo que igual con esta quinta cámara y la redistribución que han hecho más de que sean seguramente cámaras mejores habrán ganado algo más en cuanto a lo mejor con Quest a partir de los hombros dices adiós a lo mejor con Riff S como tú dices detrás de la espalda a lo mejor llegan a verlas bueno la primera prueba que hice el primer juego la primera aplicación en el primer momento de la Riff S fue In Death porque soy un enamorado de ese juego me lo sé de memoria he matado millones de zombies de esos me encanta tirar con el arco y me lo puse porque además creo que era una prueba de fuego para el tracking estuve jugando 25 minutos solo me desaparecieron las manos dos veces en 25 minutos pero entonces esa acción fue la misma que se tuviera aparte de que estás con otro visor pero me refiero del tracking salvo salvo eras igual de bueno bueno igual de malo pero pero cuando fíjate cuando tienes que matar a alguien que está muy cerca de ti tú no abres el arco normalmente como sabes disparando a 200 metros tú haces así como piu piu sabes vas a toda leche con lo cual estiras muy poquito y ese gesto no te llevas la mano hasta la oreja te la llevas a donde al entrecejo casi porque estás disparando tan rápido y ahí es donde tenía problemas porque claro la mano en el entrecejo se para claro ahí no hay cámara que lo vea se queda y entonces ahí sí que he tenido problemas en el resto ninguno ninguno salvo dos veces que seguramente sea por una luz ya te digo que mi cuarto está rodeado de cristales porque está para el jardín de hecho eso me extraña que no dé más problemas o sea yo por ejemplo tengo vitrinas por aquí y tal y ya incluso con con el de Windows Misser Reality ya es decir la vitrina y algún espejito cosas así no da tantos problemas como si pasaba con PlayStation VR que es más sensible a estas cosas hombre es un tracking más tosco vamos a ver pero que me sorprende que no dé más problemas y bueno también probé Robo Recall y probaste el Oneco que es así también más no todavía no chungo todavía no pues te lo digo porque normalmente te agarras y a lo mejor miras hacia adelante entonces te impulsas con la mano que has dejado atrás no sé yo por ejemplo quería pero ese tipo de movimientos rápidos en la predicción yo creo que lo suele resolver bastante bien ya pero como te guías en base al movimiento que hagas con la mano según cuando empujas es un poco lo complicado yo con Windows MR no tenía manera de ir bien cuando lo probé en su día con con rebaix quiero decir pues bueno como os digo estamos en pleno proceso de la review y hay cosas que todavía no hemos probado bueno yo In Death es muy fetiche de ese juego con lo cual quería probarlo The Klim también que era muy de movimiento de estar mirando una mano y mover la otra tal bueno pues le he estado dando un poco de vueltas por lo que tengo instalado y y ya te digo que Elite el tema de los negros me puse In Death también me valía para el tema de los negros que el final del primer nivel es muy oscuro y en Riff sí que lo vi muy oscuro bueno pues los negros le falta rango dinámico son unas pantallas que a todas luces nunca mejor dicho le falta rango dinámico y cuando no tienes esa escala escala esos pasitos vale empiezas a cuantificar cuando cuando vosotros escucháis un MP3 el tío tiene unos escalones donde guardar los sonidos no tiene infinitos tipos de volumen vale pues en imagen es igual y en negros es igual de un negro al siguiente negro de un gris al siguiente gris hay un escalón si no tienes los suficientes escalones empiezas a ver si no puedes representar todo eso empiezas a ver el banding este empiezas a ver como las diferencias agrupadas vienes de mucho negro y de repente una sabes como un arco iris de negros distintos pero muy marcados de donde viene cada uno y esto se produce esto se produce porque es imposible que con un LCD tengas ese rango dinámico esas cantidades de escalones suficientes para que tú no notes cómo va gradualmente el negro convirtiéndose en gris el gris convirtiéndose en blanco entonces hay hay muchos menos escalones que o por lo menos yo los percibo que con Rift normal y que con Vive Pro entonces bueno esa es otra de las cosas que la he probado con él y te la he probado con Indez pero tengo que probarlo más calmado porque he ido a toda velocidad mirando otras cosas y solo quiero quiero intentar a ver si consigo hacer alguna foto que es complicado porque eso es muy subjetivo si a través de la lente y demás es jodido es muy malo pero bueno para quitar un poquito el tono de este pesimista que igual estamos llevando habías comentado algunas cosas que te habían sorprendido bastante para bien de Rift comentanos alguna y de paso bueno no creo que sea el sonido porque el sonido tengo curiosidad porque el cambio de posición decían que era muy diferente con respecto a las Cues vamos a hablar de cosas buenas ¿qué tal el sonido que era una mierda? no pero es que tengo curiosidad quiero decir porque en algunos lados en muchos sitios te dicen que en las Cues por ejemplo al venirte directo hacia el oído estaba muy bien tal y cual pero que al ponerlo justo desde arriba como que se bloqueaba mucho el audio no sé es verdad esto bueno perdonar mal asunto mala pregunta porque es mi profesión ¿vale? claro es que yo soy técnico de sonido entonces claro a mí no me puedes soy muy crítico para estas cosas lo era ya con otros visores lo fui en Cues también y lo voy a hacer también en Rift S yo no puedo tener un sonido que me atrape viniendo de donde viene y sin cerrarme ¿vale? mientras estoy escuchando a mi perro beber agua a mi peque dando vueltas por la casa y mi mujer no me gusta y el vecino no me gusta porque no quiero yo quiero la realidad virtual inmersiva completamente quiero estar la sensación de presencia no la voy a conseguir si estoy oyendo cosas que no debo hay también quien dice que al no tener unos cascos puestos si estás en un ambiente callado como que el sonido también que es más natural ¿no? al no llevar la idea de Valve Indes bueno pero Valve Indes está utilizando la técnica que explicamos en Virtual Pixels el otro día ¿vale? que es una técnica que está patentada desde hace yo que sé 20 años pero que se utiliza muy poco que tiene una directividad muy es casi nula o sea tiene una es omnidireccional casi ¿vale? sale para muchos lados cosa que tampoco llego a entender porque esa es una técnica que conocíamos de sonido desde hace mucho y que no se utiliza porque no es exactamente lo que se pretende cuando haces un equipo de audio pero bueno vale funciona le da le da mucho más rango dinámico y además le da mucho mucho posicionamiento da igual donde coloques el altavoz que siempre va a llegar a más lejos porque crea crea una onda más amplia bueno esto no no termina de no termina de funcionar como a mí me gustaría que fuera pero ya os digo que es que justo justo el sonido es algo muy crítico para mí entonces el sonido a mí me viene de la 100 no me viene del oído ¿vale? yo lo oigo más en la 100 que en el oído Quest está un pelín mejor pero tampoco me enamoró porque sí pues a ver todo el mundo que se lo pone y si tú no eres especialmente pues muy 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 audio fellow ¿cómo se llama? audio sí audio yo creo que es pues bueno te va a dar igual ¿no? y de hecho incluso vas a decir que bien suena para no llevar altavoz que eso es lo que suele decir todo el mundo ala y cómo suena y por dónde suena pero si no tiene altavoz joder que chulada o sea magia claro a ver en Quest tiene la salvada de que dices es un equipo portátil pues mira ahorras bulto y además como lo que tienes son correas ponerte unos cascos encima no te va no te va a costar tanto sin embargo en Riffeser como tienes la diadema ahí es un tema más complejo pues es que además poco arreglo tiene porque bueno habrá que meterle unos cascos externos en Quest sí que lo tienes más previsto porque tienes izquierda y derecho los mini jack aquí no aquí tienes un mini jack he desmontado la diadema y cuando desmontas la diadema entera aparece por ahí oculto que yo no sabía dónde estaba un mini jack que es el que lleva del visor a la diadema o sea las Riffes están preparadas para coger la diadema y tirarlas a la basura hacer otra nueva ¿no? eso y tirarlas a la basura si quieres o quedártelas pero vamos que se puede permitir o sea te puedes permitir quitarlas completamente porque tiene ahí un hierro que lo quitas con una con una llavecita hace y se quita que está preparado para ello no hay que desmontarla y ahí hay un hay un os acordáis en Vive en Vive no el Pro el primero el HTC había una tapita tú quitabas la tapita y ahí tenías el mini jack y los USB y la entrada de HDMI bueno pues este tiene más o menos tiene lo mismo pero con mini jack solo tú quitas todo y hay un mini jack que es el que te va a dar servicio al a la diadema si tú quitas la diadema y metes el mini jack de tus cascos lo irás por tus cascos además de eso tiene otro mini jack vale tiene el mini jack izquierdo donde vas a poder meter los cascos que tú quieras pero si te vas a quitar la diadema que seguramente empiecen a salir hacks el primer día que se que el beti que sale el martes no pues el miércoles entonces ya se hicieron unas diademas tipo mantis como la de playstation vr seguramente empiecen a salir cosas ya verás bueno bueno y pasando a las cosas que te han sorprendido que me ha sorprendido me ha sorprendido la claridad la claridad es una gozada ver un producto de oculus dando esa claridad no estamos acostumbrados en productos de pc o sea en juegos de pc ya veníamos en quest me ha gustado mucho el perder de vista el pentile porque si al final es un grano molesto que lo das por hecho pero es un grano molesto puedes leer cosa que es para hacer el visor mucho más mucho más como se llama esto funcional vale para que te permita hacer en un momento sin más cosas aparte de jugar claro el tema de los usb eso es una bendición divina eso es una ventaja gordísima coger los tres visores que tengo aquí y mandarlos al carajo los tres eso es importante con lo cual también fíjate que los mandos me parece un poco downgrade me gustaban más los otros no sé a lo mejor casi todo el mundo concuerda que eran más cómodos sí por los pesos por no me gusta que el aro esté hacia arriba porque mira con el indez le he dado dos veces porque como el aro está arriba al ya está chocado claro el problema es que no quedan más cojones en este caso no claro igual de podrían haber hecho alguna mezcla un poco como los windows y reality que tienen el aro como fuera más adelante aunque al final acabarías dando con el aro en muchos sitios eso es así eso es así pero bueno que tiene cosas buenas de la siguiente generación y tiene cosas malas de toma de decisiones en cuanto a diseño eso sería un poco la conclusión que voy a hacer cuando escriba la review van a ir por ahí los tiros pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas pero como dices hay que tienes que seguir y ya nos contarás más en detalle ya te preguntaremos si porque a mi lo que más me gusta es cuando escribo una review poder discutirla vale poder dar datos suficientes para decir esta es mi opinión y pongo los datos encima de la mesa entonces si tú no estás de acuerdo me tienes que decir con qué datos no estás de acuerdo vale esto quiero que o siempre intento no ser subjetivo sé que luego mucha gente dice que sí que las cosas que pongas sean objetivas y que no sea algo que sea que por tu opinión sino mira es que esto es así y aquí lo tienes por lo menos la razón de por qué me ocurre a mí que no tiene que ser la razón de por qué te ocurra a ti vale y luego por supuesto seré todo lo subjetivo que sea porque soy yo quiero decir que si la hicierais vosotros vosotros daríais vuestro punto de vista yo mi punto de vista la daré pero eso eso yo creo que todo el mundo entenderá que ya está está claro todos tenemos nuestra opinión y considero justa darla sobre todo porque soy usuario no soy reviewer normal yo soy usuario que un día me puse a hacer reviews y las hago pero vale pero pero me gusta expresar si me gusta o no y que la gente decida oye que son 449 que no estamos hablando de 800 900 1000 1700 como las las parado con el eye tracking o sea estamos hablando de uno de los visores más baratos y una de las calidades mejores con mayor calidad eso es eso es y todo lo que hay detrás o sea que estamos hablando de jugar de forma nativa digamos a todo lo que eso es eso es eso es yo ya digo a mi lo que es el target del precio me parece cojonudo como me lo parece con las quests pero precisamente por el hecho de estar las quests ahí es donde más espero a lo mejor precisamente por estar las quests espero antes una rebaja en RIFES pero son mundos distintos y Oculus el propio Oculus te lo dice cuando nos enviaron la RIFES lo primero que me preguntó Santi que es quien no es la persona de Oculus aquí en España me dijo pero Oscar no vayas a compararlas con Quest digo no hombre no a ver nosotros sabemos de lo que hablamos eso está bien que se lo diga a Hobby Consolas a Vandal gente que anda un poco más más obviamente son dos mundos distintos sí 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 pero yo iba más por el al tema del hardware puro quiero decir claro sí sí eso ahí sí que se puede llegar a comparar cómo son los cristales de uno cómo son las pantallas de otro ya te digo que para mí lo peor peor es la decisión que no comparto del IPD no la comparto y por desgracia creo que Palmer está contigo sí pues es que es así es que no hay otro bueno Palmer y todos vamos en realidad es que si no llegas a todo el mundo es difícil llegar a las masas precisamente Quest yo creo que lo va a tener fácil para llegar a mucha gente por ser redondo y por adaptarse a mucha gente efectivamente pues sí y para lo demás os leéis la review cuando salga que la estoy la haremos con mucho amor y mucho cariño y mucho detalle y ahí podréis discutir y la gente que nos esté escuchando Robianos luego me pondréis a caldo en los comentarios y me dais caña y yo os intento responder con más datos y al final como siempre decimos la review no es el análisis en sí sino la suma del análisis más los comentarios con vuestras experiencias eso es lo que hace que real o virtual sea el medio que es de referencia que nosotros sabemos pero vosotros también sabéis entonces entre todos hay que conseguir y plasmar vuestras experiencias y discutirlas pues sí y aparte queda ya poco para eso porque es ya el martes que viene pues si rifese en la calle ya los envíos arrancarán Amazon Oculus bar del mundo bar del mundo y más tiendas que lo vendan así que que nada yo creo que que podemos ya dejarlo aquí hoy creo que sí sí que Oscar sí sí que tiene que seguir tiene que seguir ahí probando cosas pues no os voy a decir que no pero ahora en cuanto terminemos de esto tardaré un poquito más en editar lo de no normal este podcast porque me me quiero poner a probar las cosas antes de que de que se haga de noche no desmonten más las rifes no pues ya no me queda nada ya todo lo demás sería con una radial y no quiero y no quiero hacerlo entonces bueno pues nada que con este sonido con cabalgando las llanuras virtuales de la hora virtual nos despedimos muchísimas gracias a los dos por estar ahí muchísimas gracias rovianos por estar al otro lado escuchándonos os recordamos como siempre que tenemos el Patreon si nos queréis invitar a una cervecita mensual dos dólares tres dólares hacéis que el motor este de real virtual al carbure que funcione que podamos seguir haciendo cosillas interesantes y nada por mi parte Oscar NOV 2001 muchísimas gracias a todos por estar ahí bueno por mi parte igualmente como siempre muchas gracias por estar ahí y la semana que viene seguro que bueno esta semana ha sido un no parar de verdad yo por lo menos lo he notado en comparación con otras semanas y creo que la que viene con el lanzamiento de QSRFS seguro que va a estar la cosa que arda bueno yo se lo voy a decir my body is ready muy bien pues lo dicho muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima hasta luego hasta luego y hasta luego Gracias.